... Muy buenos días amigas y amigos, bienvenidos al presente avance informativo. Cuando son las 10 y 14 minutos nos trasladamos a la sede del Ministerio Público, donde la Fiscal General Luisa Ortega Díaz ofrece un balance de las investigaciones que adelanta a la institución por los hechos de violencia ocurridos después de la elección presidencial del pasado 14 de abril. Nuestro compañero Jordán Rodríguez se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Muy buenos días Jordán, te escuchamos. Alejandro, por el contacto que hacemos desde la sede de la Fiscalía de acá en el centro de Caracas, una rueda de prensa convocada por la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz para hablar sobre los hechos de violencia suscitados en nuestro país luego de las elecciones del 15 de abril de este mes. De inmediato, escuchamos a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz. ...va a realizar una exposición inicial y luego ustedes van a formular las preguntas según el orden en que se inscribieron. Adelante. Gracias, buenos días. Gracias especialmente a los amigos periodistas que siempre nos acompañan y que siempre atienden la invitación que les hace el Ministerio Público. Bueno, esta rueda de prensa se ha convocado para presentar un balance y ofrecer información a la colectividad sobre los hechos violentos registrados en el país el pasado 15 y 16 de abril del presente año y que se originaron como consecuencia de los llamados irresponsables de algunos actores políticos de atentar contra las personas, contra las instituciones y contra los venezolanos. Yo quiero recordar que el pasado 14 de abril se realizó en Venezuela los comicios para elegir el presidente de la República y luego que el rector, el ente rector, emitió los resultados, se hicieron llamados a través de algunos medios de comunicación de las redes tales como Twitter y otras mediante mensajes directos y subliminales incitando a la ciudadanía a tomar acciones de calle, acciones hostiles y contrarias a la ley que condujo a un sector de la ciudadanía a agredir a otro sector de la población, alterando la tranquilidad y la paz pública con la falsa creencia de que el CNE no estaba siendo imparcial y que dejó como resultado el balance que a continuación les voy a presentar de manera detallada. Tenemos hasta ahora nueve personas fallecidas y 78 personas lesionadas. Dentro de los fallecidos tenemos los hechos que ocurrieron aquí en La Limonera, en el estado Miranda, en Baruta, cuando un grupo de personas, yo quiero dar los detalles de estos hechos porque es bien importante, porque pareciera que la información no está clara ante la colectividad. Ocurrió este hecho cuando un grupo de afectos a la oposición en actitud hostil y violenta obstaculizaron el libre tránsito, específicamente en el Triángulo de Monterrey. Colocaron incluso allí vehículos. En ese momento iba transitando un grupo de personas afectas al chavismo y este grupo de oposición desde un vehículo procedieron a efectuar algunas armas de fuego que impactaron a dos personas. Estas dos personas son Luis Ponce Ordóñez y Rosa Inés del Valles Reyes. El primero de los mencionados murió inmediatamente. La otra persona falleció, fue trasladada al hospital Domingo Luciani y falleció el día 17 de abril. Por este caso está privado de libertad una persona de nombre Mohamed Rodríguez Nassir, quien se le imputó el delito de homicidio calificado por motivos innobles. También tenemos en el Estado Sur y otros casos. Esto fue el 15 de abril de 2013, en la parroquia Antonio Romero, donde un grupo de personas simpatizantes del chavismo celebraban el triunfo del presidente electo. Y esa celebración fue investida por un camión 350 en una acción cargada de odio, porque no solamente arremetió contra la celebración, sino que retrocedió y volvió a arremeter. Dejando como saldo dos personas muertas, dos niños, uno de 11 y 12 años, de nombre Rey David Chacín, que murió inmediatamente, y María Victoria Báez, que falleció en el día de ayer. Además resultaron heridos 10 personas más en este hecho. En este caso ya tenemos retenido el camión y tenemos una orden de captura contra el presunto responsable. En el Estado Zulia también falleció otra persona, esta persona perteneciente a la etnia Guayú, mientras estaba celebrando el triunfo del presidente electo en la avenida principal del barrio La Música. Fue arrollado por un vehículo con características que hacían presumir que era de algún afecto a la oposición. Aquí está conociendo un fiscal nacional y uno de la región del Zulia. También tenemos otro caso en el Zulia, que es la muerte de Luis Eduardo García Polanco. No les di el nombre del Guayú. Guayú, Johan Antonio Hernández Acosta. La muerte de Luis Eduardo García Polanco, quien falleció en las adyacencias del CNE en Maracaibo, en el momento cuando estaba siendo asediado por factores de la oposición y donde se trasladaron afectos al chavismo para defender el lugar y se produjo un disparo que le ocasionó la muerte. En el estado Sucre también tenemos la muerte de una persona que responde al nombre de Ender José Bastardo. Esto se produce cuando un grupo de la oposición gritando consignas se encontraban en el sector Las Moritas de Cumanacoa, cuando de repente un grupo de ciudadanos afectos al chavismo van pasando por el lugar en una moto y proceden a intercambiar palabras y comienzan a lanzarles objetos los de la oposición, presuntamente a los afectos al chavismo. Allí se cae una de las personas que va en la moto y que los afectos a la oposición proceden a golpearlo y a darle patadas. Además, logra pararse, montarse en la moto y puede huir de la turba. Otros chavistas motorizados al enterarse de la situación hacen presencia en el lugar y son recibidos con disparos de armas de fuego, causándole la muerte por impacto de bala a esta persona a quien hice referencia, Ender José Bastardo. Hay dos personas heridas además, Moisés Hidrogo y Álvaro Bastardo. Por estos hechos se encuentran privados de libertad dos ciudadanos, José Carlos Hernández y Rodrigo José Hernández, por la presunta Comisión de los Delitos de Homicidio Intencional y Lesiones. También tenemos en el estado Táchira dos fallecidos, Henry Rangel La Rosa, quien recibió un disparo cuando se encontraba celebrando el triunfo del presidente electo y recibió varios disparos de manos de unos motorizados. Que de acuerdo a los testimonios pudiesen ser afectos a la oposición. En este caso se encuentra detenido un ciudadano de nombre Jesús Antonio Galvis, a quien se le imputó el delito de homicidio calificado. Corrijo, están detenidos tres personas. Jesús Antonio Galvis, a quien se le imputó el delito de homicidio calificado, y dos personas más que se les imputó el delito de facilitadores en el delito de homicidio calificado, y que responden a los nombres de Joel Antonio Contreras y José Omar León. También tenemos la muerte de Keller Enrique Guevara, que era un oficial de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Táchira. Este hecho ocurrió cuando el funcionario estaba en cumplimiento de su deber. Tenemos, estos son los nueve fallecidos que tenemos en todo el país, y que ciertamente están relacionados con hechos que ocurrieron posteriormente al pronunciamiento del ente rector en materia electoral, y que desencadenaron todos estos hechos violentos. Yo quiero hacer mención también de algunos casos que es necesario destacarlos, porque si bien no hay ningún fallecido, sin embargo hay lesiones graves de algunas personas que es importante destacar. Voy a hacer referencia al caso del estado Mérida, en Tobar, donde el 15 de abril un grupo de personas opositoras obstaculizaron el libre tránsito, incendiaron cauchos, arremetieron contra una comisión policial, disparándole, lanzándole objetos contundentes y bombas molotov. Resultando nueve personas lesionadas, de los cuales siete son funcionarios policiales. Fíjense que hay un funcionario policial que perdió un dedo producto de un disparo. Tenemos también una mujer, una policía femenina, que le dispararon en el abdomen, y otro funcionario policial que tiene una herida en una pierna. Por estos casos se encuentra prendida una persona que responde al nombre de Jorge Tony Salento Realba, al cual se le imputó los delitos de porte ilícito de arma de fuego, intimidación pública, lesiones, asociación prevista en la ley contra la delincuencia organizada, y homicidio frustrado. Esta persona tiene antecedentes penales. Y contra otros ciudadanos existen tres órdenes de captura, que estamos a la espera de la aprehensión de estas personas. También en el Estado Barina ocurrió un hecho que ameritó la aprehensión de once personas, porque en una camioneta, trasladaban dentro de la camioneta, estaban estas once personas con cuarenta y dos morteros de fabricación casera, un tubo modificado para disparar los referidos morteros, piedras y demás objetos contundentes, cortantes y punzopenetrantes, además combustible. Esto ocurrió en el sector La Palmita, en Corrales de Barina. Señalo que en la ciudad de Barina también se ocurrieron otros hechos de violencia. Ya yo voy a hacer mención a la lista de los CDI que fueron asediados y destrozados por estos hechos violentos. Pero antes quiero hacer mención que también en el Estado Lara, entre las avenidas Venezuela y Morán, en la Carrera 24, un grupo de opositores se apostó en las afueras de la Cante B, lanzando objetos incendiarios, causando destrozos y daños a las instalaciones. Se aprendieron por estos hechos siete personas, de los cuales dos son adolescentes y cinco adultos. Los adolescentes se les dio el mismo día medidas cautelares sustitutivas de libertad. Los adultos también salieron el mismo día de los hechos por libertad bajo fianza. Pero es importante que la colectividad conozca cuáles fueron los hechos que ocurrieron en el país con posterioridad al día de las elecciones. También en el Estado Lara, afectos a la oposición, atacaron el destacamento 47 de la Guardia Nacional. Hubo asedios a la sede del CNE. Aquí atacaron a los efectivos que resguardaban al CNE. Le lanzaron objetos contundentes y pero técnicos modificados, donde le fueron adheridos clavos a los mismos. Es decir, para que en el momento que explotaran, los clavos pudieran impactar también la humanidad de quienes se encontraban allí. Allí fueron aprendidas 19 personas. En el Estado Carabobo, también en la autopista Lomas del Este, efectivos de la Guardia Nacional, encontraron un autobús que estaba obstruyendo la circulación. Ahí se encontraban 19 personas. Igualmente, en ese autobús se incautaron cauchos de diferentes dimensiones, envases con gasolina, distintos objetos cortantes, punzantes y contundentes. Lo que hace presumir que iban a ser utilizados para agredir a algunas personas. Por supuesto, también fueron causados daños en distintos CDI en todo el país, asediados y dañados. Yo les voy a leer la lista de los CDI que sufrieron daños o que fueron asediados en el país. Uno de ellos, en el Estado Carabobo, los médicos, enfermeras y pacientes que se encontraban en ese CDI fueron secuestrados por más de tres horas, impidiéndole a las personas salir del lugar. Imagínense la angustia que pudo haber vivido un paciente que estaba en ese momento a lo mejor con un problema de salud y que también debió ser sometido a un secuestro. En el Estado Zulia, los CDI que fueron asediados y dañados, el de La Pastora, La Agua Azul, La Fortaleza, Los Mangos, Chamarreta, Gallo Verde, Gaitero, Cecilio Acosta, El Amparo, 18 de Octubre, Valle Frío, Villavaral, Dantolagunillas, y el consultorio Barro Adentro, Canal Z. En el Estado Carabobo fueron asediados y dañados el CDI César Pipo Arteaga, Arichuna en el municipio Libertador, Pipo Arteaga está en el sector La Chimenea, Arichuna en el municipio Libertador, Alfredo Borja en Santa Inés, y Las Margaritas en el sector Cuatricentenario. En el Estado Barina, los CDI del sector La Villa y el CDI de Mi Jardín Barro Adentro, primero de diciembre. Fueron asediados asimismo en el Estado Miranda los CDI del sector La Estrella, La Vaquera y Alto de Soapire. Quiero también hacer referencia que en este momento los lesionados, hice mención que son 78, 67 con lesiones leves, 9 con lesiones graves y 2 personas con lesiones gravísimas. También quiero destacar que todas las personas que han sido presentadas se les imputó, como hice mención, delitos ordinarios, es decir, consagrados en nuestra legislación como delitos comunes. Y también debo destacar que todas las personas que fueron privadas de libertad y que fueron presentadas y se les otorgó medidas cautelares sustitutivas de libertad, así como aquellas que aún permanecen privadas de libertad, a todos ellos se les ha tratado con el debido respeto que merece la condición humana. A todos ellos se les ha realizado el correspondiente reconocimiento médico-legal. Y nuestros fiscales de derechos fundamentales están desplegados en los estados donde se produjeron estos hechos violentos para asegurar la integridad física de las personas que fueron privadas de libertad. Porque ese es el norte en el Ministerio Público, el norte del Estado venezolano. La garantía y el respeto de los derechos fundamentales. Y esto lo digo porque entre los días lunes y martes, 22 y 23 de abril, en el Ministerio Público se ha venido recibiendo un conjunto de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de presuntas violaciones que ocurrieron el día 15 y 16. Es decir, que acudieron el día 22 y 23 a formular estas denuncias. Estas denuncias han venido acompañadas de una matriz mediática. Yo quiero mostrar esto. Esto es falso. Esto es el titular con que abrió un medio de comunicación. Esta información es falsa porque aquí en Venezuela no se maltrata las personas que son privadas de libertad. Las personas que fueron aprendidas durante estos hechos se les respetó y se les garantizó todos sus derechos. Estas personas fueron debidamente atendidas. E inmediatamente el Ministerio Público desplegó un grupo de fiscales con competencia en derechos fundamentales y se activaron todos los equipos no solamente de la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales sino los médicos forenses del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas a los fines de que practicaran todos los reconocimientos médicos legales para constatar el estado de salud de las personas. Pero también hemos observado a través de algunos medios de comunicación cómo grupos que se denominan defensores de los derechos humanos quieren hacer ver al estado venezolano como violador de los derechos humanos. Aquí, esta es una prueba de ello. Pero vemos que lo que quieren es desviar la atención sobre los hechos que han impactado a la colectividad por el grado de violencia y la agresividad con que se ha efectuado. Es decir, se quiere ahora desviar la atención de los hechos que ocurrieron en el país y quieren borrar y distraer la gravedad de lo ocurrido. Sin embargo, estos grupos que se denominan defensores de los derechos humanos nada dijeron sobre el derecho a la vida de estos nueve venezolanos que la perdieron. Ni fustigaron los que cometieron y a quienes incitaron a cometerlo. Nada han dicho sobre el derecho de la vida de estos dos niños que murieron en el estado Zulia cuyo único delito fue celebrar el triunfo de un candidato. Nada han dicho sobre el derecho a la integridad física de las personas lesionadas, el derecho a la salud de los pobres que le destrozaron los establecimientos de salud. Además, sobre estas denuncias hemos observado que personas que presuntamente fueron lesionadas el 16 de abril acudieron a formular la denuncia el día 23, es decir, ocho días después, ocho días después como que desaparecen los rastros de los hechos que pudieron haber ocurrido y muchas de estas personas antes de presentar la denuncia en el Ministerio Público los hechos ya estaban reseñados en algunos medios de comunicación, eso lo observamos en el día de ayer. Otra cosa es que estas denuncias que aparecen en los medios muy bien redactadas, solemnes y serias, pero al leer las que presentan ante la institución carecen de fundamento y sin sustento alguno. Evidentemente se está manipulando de manera exagerada la realidad. Esto hace que la denuncia pierda seriedad. Yo voy a leer, omitiendo nombres, una de estas denuncias la persona dice el día 15 a eso a las 5 de la tarde 5 y media de la tarde me encontraba en X sitio y la tanqueta de la Guardia Nacional llegó hasta donde yo estaba donde estaba solo y la tanqueta comenzó a dispararme sin piedad y a quemarropa. Gracias a que cargaba un chaleco no me mataron. Sin embargo, una de las lesiones más graves es la de la pierna izquierda. El fiscal le pregunta ¿Usted asistió a un centro asistencial? Sí, asistí y me curaron pero no tengo constancia de eso. Esto pierde seriedad. Esto no tiene seriedad. Uno debe ser responsable a la hora de formular una denuncia. Entonces, sí, como esta tenemos mucha, quise traer una sola. Yo les pudiera leer todas las que se han presentado entre el día lunes y el día martes. En este sentido, yo quiero alertar a la población que aquellos que desconocen y sobre todo a quienes desconocen el veredicto del árbitro en materia electoral y quieren mantener al país en su sobra. Aquellos le hacemos un llamado a deponer esa actitud y a regirnos por las reglas y normas que nos establece el ordenamiento jurídico venezolano como único medio para mantener la paz y al pueblo venezolano que tenga confianza en las instituciones y no permita que desvíen su atención. Y vamos a contribuir todos a mantener el orden y la estabilidad que merecemos los venezolanos. Y, por supuesto, yo también hago un llamado como fiscal general que hagamos esfuerzos por mantener esa paz. Yo les garantizo que desde la institución que represento estamos haciendo justicia. Estamos actuando con objetividad, con equilibrio, con imparcialidad y como siempre atacando la impunidad no solo esto es un lema nuestro, esto es una verdadera bandera de lucha que nosotros tenemos, no a la impunidad. Quedo a disposición de ustedes para que formulen las preguntas que a bien tengan real. La primera pregunta la formula Jordan Rodríguez, venezolana de televisión. Mandira fiscal, hablando del tema de los medios que ha sido donde parece ser se está librando la batalla de la opinión pública, medios que usted ha dicho manipulan la información, lo está diciendo usted, sin embargo es una denuncia que la gente está haciendo en la calle. Yo quisiera preguntarle, sé que no se puede adelantar nada sobre las investigaciones, pero usted comenzaba la rueda de prensa haciendo referencia a los llamados que se hicieron por parte de algunos sectores, de algunos actores políticos, pero hay ejemplos muy palpables, por ejemplo la actuación de Nelson Bocaranda, un periodista que a través de las redes sociales indicó que lo cede y era el sitio donde se estaban escondiendo las urnas electorales con el verdadero resultado. Sé que no se puede decir hacia dónde va la investigación, pero se está manejando esa hipótesis de que tal vez haya ahí una incitación o algún elemento que haya podido también desencadenar toda esta ola de violencia en el país. Esa es parte de la investigación, usted mismo se dio la respuesta. Es parte de la investigación y que no puedo dar mayores detalles. Juan Francisco Alonso El Universal. Buenos días, doctora. En la lista, en el balance que usted presentaba, mencionaba un CDI en Barinas que se llama Mi Jardín. La Defensoría del Pueblo ayer emitió un comunicado aclarando que ese CDI, que ellos habían errado al informar que ese CDI se había sido atacado, que era otro. Entonces quería saber si esa información, si es que usted tiene pruebas de que ese CDI fue atacado o... Fue asediado. Ese CDI fue asediado. Ok. Quisiera también preguntarle. La ministra Varela de Servicio Penitenciario ya le acusó al gobernador de Miranda de ser el actor intelectual de los hechos de violencia ocurridos en el país y dijo que ya tenía una celda preparada para él. Esto no le da pie, no considera usted que este tipo de declaraciones le da pie a quienes sostienen que los poderes no son independientes y que ya se está haciendo un juicio previo. La otra pregunta que le quería hacer era, distintos organismos han acusado, además de la ministra Varela, otros organismos al gobernador y candidato presidencial de los hechos ocurridos. Si se aplica ese criterio de que él llamó a protestar y que por las protestas se ocurrieron estos hechos, no también no daría pie a quienes durante años responsabilizaron al presidente Chávez de los ataques a medios y periodistas por las críticas que el presidente Chávez hacía contra los medios y periodistas. No sería el mismo, no podría ser el mismo correlato que es lo que ha cambiado para que se pueda acusar a uno y no a otro. Y por último el ministro de vivienda aparece una grabación de él y de otros funcionarios otros funcionarios pero en específico el ministro de vivienda amenazando, amedrentando a trabajadores con despedirlos por supuestamente no haber votado por una opción política. Su despacho tiene abierta alguna investigación visto que hay una inamovilidad laboral de que la constitución prohíbe la discriminación en fin. Gracias. Bueno, primero yo voy a pedir respeto al presidente Chávez a la memoria del presidente Chávez. En consecuencia preguntas como esas yo no te voy a responder. En cuanto a la afirmación que puedan hacer las personas que van a acusar o no quien acusa es el ministerio público. No hay otro ente no hay otro organismo ni otra institución que tenga el ejercicio de la acción penal en este país. La constitución lo dice de manera clara. El ministerio público es quien ejerce la acción penal y a quien le corresponde imputar y acusar. Es más los únicos que pueden imputar y acusar son los fiscales del ministerio público ni siquiera otro funcionario dentro de la institución salvo que sea un director con delegación fiscal. Entonces en consecuencia no será el ministerio público quien informe sobre las investigaciones que pesen sobre hechos concretos y que recae la responsabilidad sobre cualquier ciudadano venezolano. En cuanto a lo que me refiere es del ministro de la vivienda no, nosotros no hemos recibido ninguna denuncia pero estos hechos pudiesen ser constitutivos de asuntos que deban ser tramitados ante el ministerio de trabajo la dependencia competente que son las inspectorías del trabajo pero en el ministerio público en todo caso no hemos recibido ninguna ninguna denuncia. Y Elisa Massa Radio Nacional de Venezuela Buenos días usted en la rueda de prensa anterior anunció que se podría imputar el delito de asociación previsto en la ley orgánica contra la delincuencia organizada esa ley prevé el bloqueo y congelación de cuentas usted ha pedido ha tenido esa medida va a aplicar esa medida mira hasta ahora los yo hice mención a todos los delitos que habían sido imputados a las personas que cometieron los hechos punibles presuntamente porque todavía no tenemos la certeza hasta que no hay una sentencia definitivamente firme porque todavía no queda descartado que se le puede imputar a alguna persona acuérdate que la imputación de los delitos responde a una conducta ejecutada por una persona de acuerdo a la conducta tú tienes que enlazar con el hecho el tipo penal entonces hasta ahora las personas que han cometido los hechos delictivos se han ajustado más a los homicidios a las lesiones obstaculizar la vía pública pero todavía no tenemos una circunstancia que nos lleve a imputar a un ciudadano este delito también le quería hacer la segunda pregunta me pasó que fui a cubrir las personas que están en la vivienda de Guñanlara que están viviendo en la vivienda de Guñanlara que quedan en la urbina ellos denuncian que fueron asedeadas por las personas que viven alrededor usted ha tenido alguna denuncia no ninguna ok Diana Lozano el Nacional buenos días fiscal tengo varias preguntas primero usted al principio de su exposición dijo que que bueno que este balance que usted está dando es consecuencia de llamados irresponsables que hicieron sectores de oposición a atentar contra personas instituciones y venezolanos he estado revisando no sé si es que revise mal pero lo que he visto es que se hicieron llamados a marchar al CNE en cada una de las regiones y a cacerolear pero en ningún momento he visto que hayan dicho directamente esto de los ataques entonces quisiera saber si ustedes manejan alguna información que no tenemos nosotros o alguna conversación privada no sé en donde diga algún representante de oposición que ya que salga la gente a atentar contra personas instituciones y venezolanos como usted dijo al principio de su exposición y si esto es así si esto no sería criminalizar la protesta luego la segunda pregunta usted habla con mucho detalle de esto de todas estas personas que fallecieron y quedaron lesionadas que son lamentables quisiera saber si también tiene información detallada de las cinco personas que fallecieron durante el acto de cierre de campaña de Nicolás Maduro y si en ese caso también estarían si los están investigando y si es así si también están manejando la hipótesis de que podrían ser los responsables los que llamaron a asistir al cierre de esa campaña y tercera pregunta quisiera saber se maneja que de los estudiantes que aseguran que fueron maltratados durante la detención creo que van más de doscientas ustedes tienen conocimiento de que esas doscientas son así como esa que acaba usted de leer y esas doscientas son así que lo que usted está diciendo que son exagerados que son manipuladas que denuncian después de que salen en los medios no sé que si jurídicamente eso tiene alguna relevancia y específicamente sobre el caso de un estudiante que recibió cinco perdigones en la cara si tienen si están haciendo una investigación al respecto muchas gracias ya va déjame organizarme tomé la precaución de 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 copiar lo que iba a ser iba a decir para este cierto ratificarte que ciertamente hice referencia a a esto que mencionas de los llamados llamados directos lo estaba buscando no lo encontré directos y subliminales o sea que los llamados fueron directos y también mensajes subliminales yo creo que ustedes los periodistas saben más que yo del tema de los mensajes subliminales la semiótica los signos este se hacen análisis de contenido de de los de los llamados revisen los twitter revisen los las redes para que vean cuáles son los llamados que hacen por allí eso lo estamos investigando no no vamos a criminalizar la protesta la protesta es el oxígeno de la democracia la protesta sana la protesta pacífica la protesta de calle sana que no busca agredir tú crees que una persona que sale a protestar en la calle con un arma de fuego con gasolina con piedras armas contundentes punzantes punzopenetrantes con morteros con tornillos adheridos a los a los artefactos explosivos sea una manifestación una protesta pacífica unas personas que salen armados con escopetas porque uno de los tiros que recibió una de las personas lesionadas fue con escopetas en el lugar del suceso se han recolectado innumerables conchas que nos hace presumir cuántos cuántos proyectiles fueron disparados entonces esa no es una protesta pacífica esa no es una protesta que busque oxigenar la democracia eso lo que crea es desestabilización en un país eso lo que crea es caos entonces debemos distinguir muy bien cuando se trata de una protesta pacífica que en este país está permitido la constitución consagra la manifestación pacífica la manifestación en paz la manifestación que busca eso la protesta pero no tenemos debemos tener bien claro que aquí lo que se está sancionando son las conductas delictivas no la protesta las conarvistas en carácter penal las conductas que trajeron como consecuencia la muerte de personas las conductas que trajeron como consecuencia lesiones personales a los ciudadanos las conductas que trajeron como consecuencia ¿cómo se llama? daños a la propiedad ok mira yo te aclaro una cosa si tengo conocimiento que el día del cierre de campaña del presidente Nicolás Maduro se produjeron en Caracas unos fallecimientos pero no es que fallecieron en la campaña del presidente Nicolás Maduro por ejemplo ahora se me viene a la memoria no lo recuerdo ahora otros hay una persona que falleció en la campiña por un disparo de bala un impacto de bala no podemos decir que fue en la campaña del presidente Nicolás Maduro entonces ahí es que se manipula la información entonces te aclaro de todas maneras y aclaro a los venezolanos ajá fíjate que también me hace no sé si se me escapa algo allí creo que hacía referencia a otra cosa pero no me viene a la memoria no sé todo hablas también del caso del estudiante de los perdigones sí ciertamente por cierto ese es uno de los casos que primero se recibió en el medio de comunicación y después se recibió en el ministerio público y también hay algo que no les hice referencia pero que ahora quiero referirlo es que lo bueno de todas estas denuncias que hemos recibido entre los días 22 y 23 nos han dado unas luces como ustedes no tienen idea nos han permitido avanzar en las investigaciones porque hechos en donde participaron algunas personas no lo teníamos así como muy claro y esto nos permite ahora dar un paso adelante en la investigación sí te digo nosotros ya recibimos esa denuncia porque ese hecho ocurrió el día 16 de acuerdo a lo recibido en el ministerio público en el día de ayer y ya se designó un fiscal para conocer este hecho ese no es otra pregunta ok Raúl Pineda Ciudad Caracas buenas buenas tardes buenas tardes mire fiscal como ya se había comentado uno de los colegas anteriores con relación a los mecanismos para determinar la figura que se puede aplicar a esta a esta situación yo quería preguntarle lo siguiente o comentarle los hechos se produjeron de manera simultánea en todo el país entiendo que fue un llamado nada más a protestar ante los seccionales o oficinas del CNE pero simultáneamente se produjeron hechos violentos y ocurrieron a partir del llamado a manifestar ante el CNE pero como ocurrieron de manera simultánea yo le pregunto si se puede determinar que hubo articulación como usted decía la otra vez entre todos estos hechos es decir si hubo una coordinación una orden para determinar si hubo conciertos para delinquir si es posible determinar si hay mecanismos para determinar si hubo conciertos para delinquir gracias si fíjate que hay un elemento muy importante que tú señalas en tu pregunta que es la simultaneidad y por eso yo hice mención a todos los CDI que habían sido asedidos y dañados ¿por qué acudieron a sitios específicos en distintas regiones del país? o sea tuvo que haber habido una instrucción una dirección un mensaje directo o subliminal primero la irreal creencia de que el CNE había emitido un no estaba siendo objetivo y este por supuesto el mensaje porque eso y los periodistas también en eso son más expertos que quienes estamos en el ministerio público en hacer esos análisis de que por qué razón ocurrió en todo el país simultáneamente unos hechos o sea como como una instrucción como una dirección como una una línea de acción gracias Joel correcto entonces claro todos estos elementos una vez que se recaban nosotros los el pesquisa los analiza y determina cuáles son los presuntos delitos en que pudo haber incurrido las personas que ejecutaron esos hechos estaremos informando licenciado oportunamente de estas investigaciones la última pregunta la formula eligió rojas diario últimas noticias buenos días doctora hago una pregunta basado en un dicho del presidente maduro según el cual este hay preparado un magnicidio en su contra investiga esto el ministerio público y segundo relacionado con esto también se mencionó a personas traídas de centroamérica están detenidas están investigadas por el ministerio público y por último también el presidente maduro habló de militares a quienes se estaba interrogando el ministerio público tiene una investigación respecto a este punto muchas gracias si mira el fiscal 19 nacional Gersinio Orea está conociendo de estos casos y por supuesto ahorita forma parte de la investigación penal vamos a esperar el resultado de las mismas y con seguridad le estaremos informando a todos ustedes ha finalizado la rueda de prensa muchas gracias por su asistencia bien así concluye esta rueda de prensa ofrecida por la fiscal general de la república Luis Ortega Díaz sin adelantar cómo van las investigaciones asegura que los medios de comunicación han manipulado la información acerca de los hechos de violencia y que eso forma parte del proceso en su debido momento ha dicho se debe informar sobre cómo se determina la autoridad intelectual de estos hechos también dio el número de detenidos y cuál era el trato que se le estaba dando a estas personas la información con ello volvemos al estudio de Venezolana de Televisión muchas gracias a nuestro compañero Jordán Rodríguez por los detalles de esa información que por supuesto va a ser ampliada en el transcurso del día por este su canal venezolana de televisión y también por el sistema bolivariano de comunicación la información son las 10 y 55 minutos hacemos una pausa y más adelante los invitamos a disfrutar de la noticia regional ¡ay!